Dime una palabra más Pa' no perderte jamás Eres mi amor, no fugaz Yo lucho y soy capaz Dime una palabra más Pa' no perderte jamás Eres mi amor, no fugaz Yo lucho y soy capaz Lucho por no recordarte Pero por más que trato Tu voz se quedó guardada Entre el eco de mi cuarto A veces me siento contento Otros días de todo me ardo Teniendo tanto en común Solo tu orgullo no comparto No sé qué hacer, cómo seguir Faltaron planes por cumplir Mil te amos que hasta hoy no te pude decir Solo te recuerdo El destino está fijado Y el mundo es redondo Tal vez regrese a tu lado No puedo olvidar aquella vez que te vi Y no sé qué pasó Y no sé qué pasó Pero recuerdo que yo Y aquí estoy de nuevo En los años Y yo ocultando la realidad A base de engaños Nos amamos Pero el orgullo nos hace daño Pero no miento Si te digo Que aún te amo Dime una palabra más Pa' no perderte jamás Eres mi amor No fugaz Yo lucho y soy capaz Dime una palabra más Pa' no perderte jamás Eres mi amor No fugaz Yo lucho y soy capaz Dime una palabra más Pa' no perderte jamás Eres mi amor No fugaz Yo lucho y soy capaz Yo lucho y soy capaz